¿Quién me recibe con mucho amor? ¿Quién me recibe? ¡Salúdame! Bueno, ¿ahora cómo te valgo, verga? Ahora sí a comer, gente. Vamos a ver qué hay de comer. Después de estar buscando por horas, no hay nada. Ya fue, vayó, verga. Voy a ver si hay alguien acá para ver si me sirve. Deja, pongo mi pata acá. Un momento. Ahí está. Listo. Ahora sí están las luces prendidas. ¿Y tú qué? La luz. ¿Y tú qué me miras? A ver, ya llegué. Qué bonita vista, ¿no? La de acá también, boludo. ¿Y tú qué? Hoy, 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 ¿qué? ¿Qué miras? Voy a servirme algo yo, pues, ¿qué se puede hacer? Hoy, 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 hoy Gracias.